Dejo con ustedes al asesor del convenio franco chileno del Ministerio de Educación Nacional de Francia, Stéphane Kieffer, quien presentará el tema, formación de profesionales en el sector automotriz, proyecto franco chileno. Stéphane Kieffer es mecánico con formación en mantenimiento de automóviles, sistemas motorizados y postventa de vehículos motorizados. Durante la primera fase de su vida profesional acumuló experiencia en el mantenimiento de vehículos de diversas marcas para después ejercer la docencia. Se ha desempeñado principalmente en el Instituto Jean-Belette de Vélance, Francia, como docente y gestor de convenios con empresas para fines educativos. Como parte del convenio de INACAP con el Ministro de Educación Nacional de Francia y con PSAP, George Citroën, desde 2012 capacita a docentes y alumnos de INACAP en los centros franco-chilenos en las sedes de la Serena, Maipú y Concepción Talcahuano. Adelante, por favor. Buen día a todos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme a este evento. Voy a empezar a presentar un poco mi carrera en la automotriz. Empecé mi carrera automotriz con el título básico que se llama el CAP en un liceo técnico. Para dar el contexto, Francia tiene un sistema educativo nacional. Así que pasé primero este título básico, trabajando los veranos en ambas marcas. Y siguiendo, el título superior por fin llegó, ayudándome siempre de mi práctica. La práctica fue muy importante en mi recorrido y me permitió de cada verano aprender más y meter en práctica un poco lo que se hace en la escuela. A cabo de eso, empecé a trabajar en la ENSEAT, del grupo Volkswagen, como mecánico. Es saber que cuando un título superior sale de la escuela a Francia, su título está reconocido desde dos años. Así que sí o sí, tiene que empezar con la mecánica dura. En este concesionario llegó un aprendiz, un jovencito muy simpático. El jefe me dijo, tú vas a ser el encargado de este joven. Así que yo empecé a aprender un poco al lado de la escuela. Él estaba en un proceso de título básico, como el que pasé al principio de mi carrera. Pero con un sistema dual. Así que dos semanas en la empresa y dos semanas en la escuela. Y tome gusto aprender con este joven. Saben, los docentes pueden entender este luz que hay en la mirada de un alumno, de una persona cuando entiende lo que está contando. Está entendiendo cómo funciona el sistema y la ayuda. Así que después de eso, sigue trabajando en esta empresa. No sé si mala suerte o buena suerte. Finalmente no tuvo la oportunidad de pasar a cargo de toda la gestión de consejo técnico. El jefe de carrera eligió un amigo suyo. El mundo de la empresa alguna vez es así, pero finalmente fui a buscar un nuevo trabajo. La educación nacional de Francia cuando falta docente, contrata gente, pero por tiempo corte, muy corte. Y empecé a trabajar en un colegio para alumnos en dificultad. El tema trataba de ayudar a los alumnos en dificultad con la asignatura que mete la mano. Así que empezamos a trabajar sobre máquinas para cortar el certes y todo eso, aprendiendo a los chiquillos un poco cómo funciona un carburador. Y de eso, finalmente, el inspector nacional de la asignatura del mecánico automotriz me dijo que se pasó bien este año, así que bueno. Siguió mi proceso así hasta llegar a un liceo, el liceo Jean Baillet, que actualmente estoy titular en este liceo, en misión a Chile. Y empecé mi segundo año de contractual en este liceo. Y siguiendo, hasta el momento a Francia, puede ser contrato, contrato en la educación nacional, pero finalmente el concurso está abierto y finalmente se llena los puestos y finalmente la gente que no tiene el título no tiene trabajo porque finalmente los puestos dependen un poco del número de alumnos, así que un poco complicado. Así que pasé mi título y el avantage a Francia es que para pasar el título para ser funcionario del Estado, en este caso al mecánico automotriz como docente, tiene que ir a la escuela de docencia. Y fue muy interesante en mi caso porque finalmente tenía una experiencia con un alumno real y el curso después me permitió dar un nombre, dar unas definiciones un poco a todo lo que practiqué con docente al lado de mío, porque finalmente un equipo de docente trabaja junto. Pero me permitió un poco de hacer todo eso. Pasé mi título y fui titulario en este liceo, el liceo Jean Baillet, en la región de Toulouse, en el sur de Francia, una región bonita, le consejo de ir a pasear. Y en este liceo también estamos trabajando con adultos, adultos que finalmente tenemos un sistema de trabajo en un sector no encuentra trabajo, entonces finalmente se propone formación corta. Entonces trabajé con eso y tomó el gusto un poco de trabajar con adultos y a desarrollar carreras cortas, finalmente adaptar un poco la malla que se hace sobre dos años, sobre un año, solamente para que la persona sea lista para trabajar en un servicio técnico. De eso, el liceo Jean Baillet también tenía un convenio con Brasil, así que un docente de mi liceo se fue a Brasil, como estoy a Chile, y fuimos con alumnos en 2011 a visitarlo y a hacer un trabajo junto un poco sobre el trabajo del bioetanol. Me gustó el trabajo, me gustó el trabajo de este experto. Y me dijo, podría gustarme hacer una misión así, así que mandé mi carta. Y aceptaron y me hicieron tenemos un convenio con INACAP a Chile, que no sabía que estaba, cuando se recibiese la carta, no decía INACAP Chile, porque no, bueno. Y finalmente aceptaron, la sola cosa que no hablía español, un poco, todavía se nota que falta un poco, pero siempre no podemos ser perfectamente bilingüe, pero con el esfuerzo. Y gracias a todos los docentes que me ayudaron en dos años, puedo comunicar con bastante facilidad. Y entonces llegué a Chile con este lindo proyecto, y mandé esta carta, esta famosa carta, y la mandé a la DREIC, que es una parte del Ministerio de Educación Nacional que se encarga de todos los convenios afuera, finalmente que sea europeo o internacional. Y en el foque, formación técnica profesional. En Francia tenemos planta de automotriz, pero no solamente funciona el tema de automotriz, pero finalmente hay un deseo, una importancia, que la escuela, la enseñanza, las mallas, se acercan de lo que necesita el mercado. Finalmente nos sirve de salir un técnico que no corresponde a lo que necesita el mercado. Así que se acercó, y finalmente en este proceso, la marca, las empresas, hacen la malla con la educación nacional, y está siempre modificando para estar cerca. Y también hace donación para que las escuelas tienen el equipamiento para trabajar sobre los sistemas que necesitamos. Así que desde el 98 empezamos la alianza con todo el mundo. Se abrió al principio con el chino, con el chino que necesitaba formación con Citroën, así que se abrió el primer centro franco-chino, que está actualmente todavía funcionando. Y desde el 98 estamos ahora a 60 centros, sobre 25 países, con ambos continentes, y con empresas diferentes, con asignaturas diferentes. Se va de la automotriz, aeronáutica, gastronomía, electricidad. Así que estamos muy orgullosos de este tipo de convenio que estamos haciendo en Chile en particular. Vamos a ver un poco de qué se trata. Finalmente, el concepto es que cada persona tiene que dar algo, y cada persona tiene que recibir algo y va a ganar algo. Entonces la empresa va a aportar toda su técnica, su tecnología, su servicio en línea, noticia en línea, el e-learning, y que va a recibir, va a recibir al fin del proceso técnico que sepan, que sepan manejar esta tecnología. El Ministerio de Educación que manda un experto para ayudar a los docentes a estar cómodos sobre los autos que son donados. Entonces tenemos un experto, en la ocurrencia, yo a Chile, que se encarga de eso, tanto el lado técnico que el lado pedagógico. Ayudando un poco a los docentes a preguntarse siempre. Finalmente la educación nacional hace eso. Cada docente tiene esta meta finalmente. Lo vi en INACAP y es claro que los docentes quieren dar lo mejor a sus alumnos. Eso es un hecho. Y INACAP que recibe, que es un socio bastante importante para las infraestructuras, los docentes y sus alumnos. Lo que van a recibir finalmente, los más avantajes de esta alianza son para los alumnos. Y finalmente ya los alumnos, las empresas, recuperan también. INACAP mejora su proceso, el aprender haciendo de INACAP, que se mejora siempre, siempre. Así que un poco el enfoque de este tipo de alianza. INACAP, el Ministerio de Cuestión Francés, PSA, Citroën Chile, armamos Centro de Excelencia a Chile. Empezó en Maipú en 2012. Cuando hablo de 2012 hablo de Centro Fonco Chileno en sí, la alianza entre Maipú y Citroën. Es de largo tiempo y finalmente fue el empezo de este tipo de trabajo con los chilenos y marca francesa. Siguiendo, hicimos trabajo a Concepción. Este año me toca ir a Serena. Y este año también, el próximo semestre, vamos a empezar con Renka. ¿En el hecho de qué se trata? Capacitación docente. Podemos ver acá los autos de naciones. Bonita auto, regalada por Francia, pero no solamente por Francia. También Citroën Chile hizo donación de auto. Pero Chile está casi listo a mandarnos también auto. Siempre para que los docentes empiezan su capacitación sobre eso. Los docentes sepan. Pero siempre la tecnología se va siempre más allá, más allá, más allá. Así que siempre es bueno devolver sobre los fundamentales de uno. Y también estar muy cómodo sobre esta nueva tecnología para permitir a pasar, a transmitir este saber hacer a los alumnos. Acá tenemos actividad de talleres. Se trabaja sobre el sistema de inyección directa, sobre el sistema de multiplexaje, inyección diésel, HDI. Electricidad básica. Volver un poco sobre los fundamentales. Igual para un docente siempre es bueno devolver un poco sobre todo eso. Y acá tenemos equipamiento. Eso es la parte que INACAP aporta. Además de sus locales, de su docencia, de toda la estructura INACAP. INACAP, cuando hablamos de estructura, es estructura. INACAP compró una serie de equipamientos para conectar sobre los autos. Maquetas que permiten trabajar un poco fuera del contexto. Porque viene trabajando en el auto, pero la escuela también es una oportunidad de ver un poco los sistemas fuera del contexto. Para manipular más fácilmente. Finalmente voy a trabajar sobre un sistema de inyección sobre el auto. Pero puede ser bueno que tengo un motor al lado de este auto, donde puedo ver los sensores que son no accesibles. Para ver dónde son, para ver un poco la ubicación. Estamos en Maipú desde 2012. En 2012 tenemos 17 formadores capacitados. Dos docentes expertos. Que se encargan de hacer la capacitación de otro docente para una de multiplicación futura. En ambas sedes de INACAP. También este grupo de docentes expertos empezó con yo en este proceso en 2012. En el enfoque de la pedagogía. Intentar de ver cómo podemos hacer un trabajo muy sencillo con los alumnos. Hacer que el alumno entiende más rápidamente que sea involucrado en el tema finalmente. Ese trabajo se hizo con Maipú, se hizo con Concepción el año pasado. Este año en Concepción está trabajando con su experto. También Concepción 17, 18 docentes capacitados. Que están en proceso de capacitación con los expertos este año. Así que tenemos dos docentes allá que se encargan de esta capacitación. Que están intentando también de proponer a los docentes de usar guía. De hacer pruebas que funciona, eso no funciona. Hacer un balance un poco del sistema que proponemos. Así que, en el mismo principio. Acá, medición sobre auto. Trabajo también sobre el sitio de Citroën. Muy importante tener la noticia. Aprender a leer una noticia. Saber buscar la información. Estar finalmente cómodo con las herramientas que propone este convenio. Para que la desmultiplicación con los alumnos se hace de la manera la más fluida que posible. Este año, Concepción. Igual, auto de donaciones. Olvide decirlo. La sede de Concepción tiene cinco auto de donaciones. La sede de Serena tiene tres. Pero estamos esperando una nueva llegada en Barco de Francia. Con, espero, auto de primera. Como siempre. Así que estamos trabajando. En este caso es interesante porque finalmente estamos viendo también trabajo básico. A donde los docentes empezó la capacitación a ver un poco la arquitectura eléctrica de este tipo de vehículo. Para empezar, bien. A ver un poco de qué se trata. Saber leer un esquema bien. Usar el portal para buscar las informaciones. Y después se complica un poco el tema. Entra el multiplexaje. Entra todo eso en el proceso. Eso es más o menos como se pasa en la práctica. Ahora, en términos de pedagogía, el concepto general de la actividad de la Alianza es organizar, preparar sesiones que corresponden a lo que pide INACAP en Sumaya. Realizar los contenidos que pensamos que esta actividad tenemos que hacer así porque pienso que hay más impacto sobre el alumno o hacer una rotación. Vamos a verlo un poco más allá. Todo eso para los alumnos y todo eso para su vida profesional. Entonces, preparar, organizar sesiones con los docentes se hace en sala, se hace en el taller y se hace también en trabajo de balance o síntesis para ver un poco qué se hizo. A cada vez que se hace una formación técnica con los docentes, el principio es simple. Hay trabajo dirigido que tiene que desarrollar finalmente. Es un trabajo de búsqueda de información, un poco ver cómo funciona bien el sistema. Después un trabajo sobre el auto, de medición, de investigación. Y después los docentes le toca a ellos porque finalmente ellos están trabajando con mi documento que hice para ellos. Después los docentes tienen que hacer su propio documento de eso. Generalmente para un nivel diferente. Yo estoy haciendo documento para el nivel de docente. Entonces ya, vimos el tema de arquitectura eléctrica. Ya, ¿entendieron bien el tema? ¿Estamos claros sobre este tema? Perfecto. Así que los docentes ahora, usted se va a desarrollar una serie de guías para que los alumnos de primer semestre, para un nivel de descubrimiento, puedan acceder a este conocimiento. Entonces, así se desarrolla. Estamos almacenando un poco, guía, revisándolo. Y vamos a ver, la meta es fabricar un manual en los dos años que sigue, para proponerle a todos los INACAP de Chile. Las actividades formaciones. Estas son cosas que aprendí en la escuela de docencia, que dice que finalmente para empezar tenemos que, el alumno tiene actividad de observaciones, ubicar la cosa, de manipulaciones para mejorar su dexteridad y también entender mejor el sistema y cómo los elementos entran en funcionamiento entre ellos. Después una fase de experimentación sobre un sistema puede ser crear su propia falla. Si estoy desconectando a este elemento, ¿qué va a pasar? Estoy con el escáner, estoy con mi osciloscopio, estoy mirando un poco cómo va a reaccionar el sistema. Para ver, el objetivo es que cuando el sistema no funciona, tener una pista más rápida para, ah, sí, ok. Pienso que se puede hacer porque este síntoma corresponde a esta falla que hizo antes. Y después la validación. La validación es buscar una falla. Entonces el docente hace una falla, el alumno tiene que encontrarla. Pero encontrarla sin la presión de la empresa. Claro que en la empresa tenemos que hacerlo bajo presión, porque el trabajo es así. En la escuela tenemos la suerte de tener el tiempo para hacerlo. Así que escribir, bien, ¿qué tengo como hipótesis? Ah, tengo que hacer eso. Voy a medir eso. Ah, está ok. No es eso. Impacto sobre una otra hipótesis. Y cuadrar un poco el diagnóstico, porque cada persona siempre se pierde cuando se hace un diagnóstico. Se va un poco... Así que aprender a los alumnos bien a seguir los pasos con rigor es muy, muy importante. Porque finalmente este tipo de automatismo se queda después. Se hace sin darse cuenta. Pero si no tenemos la costumbre de invitar a los alumnos a hacerlo... Tienen que hacerlo en la empresa. Pero finalmente puede costar caro a la empresa. Un tipo de error. Los trabajos prácticos rotativos. ¿De qué se trata? Claro que tenemos un tema. Armamos... Sacamos la parte de la maña que corresponde a este semestre. Ah, los alumnos tienen que saber eso, eso, eso. Ok. El ideal. Tengo 20 alumnos. Tengo 20 motor. El mundo perfecto. Pero finalmente en la realidad no funciona así. Quizá en Chile, quizá en Francia. Que sea en cualquier lugar. Así que para un mismo tema se puede hacer diferente trabajo práctico. Y hacer grupo pequeñito. Para no tener 20 personas mirando un motor. Que también es el extremo. De un extremo tenemos 20 motor, un alumno por motor. Que es imposible. Y 20 alumnos para un motor. En verdad, pienso que es imposible también. Es muy complicado. Hay uno que trabaja y los otros que miran. Y los últimos están con WhatsApp. En la misma. Así que bueno. Somos seres humanos. Es normal. Así que pasamos. Sobre esta asignatura. Ah. Que puedo. Que tiene que saber hacer el alumno. Y que tiene que saber. Ah. Tiene que saber eso, 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 eso. Así que repartir un poco los objetivos de esta asignatura. Con los diferentes puestos. Y los recursos que tengo. Simplemente. Entonces aquí podemos ver. Alumnos con motor en corte. Entonces estamos acá fuera del contexto. Pero ayuda a entender el sistema. Y acá un poco más en el contexto. Sobre el motor o sobre el auto. Este tipo de trabajo nos da resultados muy, muy positivos. En el sentido que. Menos alumnos en el grupo. Y también vamos a ver que el trabajo práctico rotativo. Hay el tema rotativo que vemos acá. Pero también hay el tema de trabajo práctico en sí. Es decir, el documento. Que es muy, muy importante. Es decir que. La asignatura que tenemos en el taller. La práctica. Es algo bastante volatil. Se va a hacer una práctica. Pero finalmente cuando se vuelve a casa. Que hizo en la tarde. Si hizo eso. Pero dos semanas después. Si hizo eso. Pero. Bueno. Así que. Tener un documento. El alumno lo tiene en clase. Y. Se lo queda. Lo tiene en el taller. Y este documento. Espero que se ve bien. En este caso. El trabajo número cinco. Sistema de dirección. Los objetivos. Eso es una traducción de la malla. La malla. Es. La línea para el docente. El docente tiene que. Sacar lo que está en la malla. Y traducirlo en idioma alumno. Que el alumno. Sepa. El objetivo de hoy. Reconocer el sistema de dirección. En un vehículo automotriz. Identificar los componentes. Y sus funciones. Simple. Dos objetivos. Tres objetivos. No más. Es la meta de hoy. Para este grupo. En este caso. Vamos a verlo. Que otro grupo. Va a hacer la misma cosa. Sobre suspensión. Para justamente. No tengo. Suficientemente recurso. Así que. Voy a hacerlo así. La segunda parte. Lo prerequisito. Lo prerequisito. De que se trata. Que tiene que saber. Mi alumno. Para desarrollar esta actividad. Su conocimiento. En este caso. Como estabamos hablando. De una asignatura. De primer semestre. Tiene que saber. La seguridad. Y la normativa del taller. Eso. Si o si. Una obligación. Así que. Va a reconocer. El sistema. De dirección. Sobre el vehículo. Cierto. Pero tiene que levantar. El vehículo. Sobre el elevador. Así que. Tiene que ser. Capaz. De levantarlo. Con seguridad. Entonces. Empieza. Un poco. El trabajo. De técnico. De mecánico. Levantar. Un auto. En seguridad. Normativa. Y. Los. En este caso. Es. Son los prerequisitos. Porque es una asignatura. De primer semestre. Pero finalmente. Cuando se va más allá. Se complica el tema. Y finalmente. Son una serie de competencias. Que somos. Evaluando. Poco a poco. Y se almacena. Que se sube. El nivel. En este caso. También. El docente. Puede evaluar. Porque finalmente. Se hizo la evaluación. Normativa. Pero ahora. Se aplica. Y el alumno. Finalmente. Sacó una buena nota. La evaluación. Seguridad. Bien. Pero. Levanta el auto. Limita a matar a alguien. Así que. Es una. Entender que. Es un. Un camino. Una escalera. Que finalmente. La competencia. De abajo. Si está suelta. Si está. Si está blanda. Todo cae. Después. El apoyo. Un vehículo. Documento. Recurso. Sistema de dirección. Vamos a ver. No. Es acá. Eso es la segunda parte. El alumno se va. Con su libro. De recursos. Así que. Tiene. Su actividad práctica. Y. Su documento. A donde va a encontrar. Las informaciones. Porque finalmente. En el auto. No va a ser solamente. No sé. Demonstrar el sistema de dirección. Va a tener que. Buscar la información. En la guía. De que. Que es. Este elemento. A que sirve. Puede ser. A buscarlo. Sobre el portal. Todo eso. Para. Invitar al alumno. A buscar. Es el alumno. Que tiene que ser. Activo. En el taller. El docente. Finalmente. Se trata. De hacer. De gestionar. La seguridad. De guiar. Pero el alumno. Tiene que buscar. La información. El solo. O en semi autonomía. Porque. Porque. Acá. Se juega. La autonomía. Futura. Si está. Capaz. De buscar. Una información. Solo. Hoy. Mañana. Va a buscar. Una información. Sobre la nueva. Inyección. Que salió. De su marca. O de otra marca. O de otra marca. O de otra marca. Multimarca. Llega un momento. Saberse. Buscar. La información. Los docentes. Tiene que ayudarlo. Por supuesto. En semi autonomía. Pero. El que sabe. Buscar. Encuentra. El que no sabe. Buscar. Nunca va a encontrar. Entonces. El material. Especifico. Elevador. Elementa. Documento técnico. La necesidad técnica. Del auto. O el portal. De la marca. Si. Si tiene. Entonces. Finalmente. Al final. Grupo. De trabajo. Que trabaja. En autonomía. Busca la información. Y que aprende. Un poco. La mecánica. Simple. Que empieza. A la mecánica. Con. Toda. La complicación. Que puede. Que puede. Tener. De trabajar. Sobre un auto. De verdad. Así que. El objetivo. De este documento. Es que. Finalmente. Si se fija. Sobre la primera hoja. El alumno. Tiene todo. Hoy. Mi objetivo. Es eso. Pero. Ojo. Tengo que. No olvidar. Que la seguridad. Es muy importante. Que. Tengo que. Saber. Los herramientas. Porque es el curso de antes. Voy a. Voy a. Tener un vehículo. Tengo. Mi documento. Recurso. Tengo. Eso. Eso. Mi puesto de trabajo. Es la noticia. Estoy listo. Y se va a empezar a trabajar. El docente. Pasa. De grupo. En grupo. A ver. Todo bien. Todo bien. Y con un ojo. Un poco. Como lo vimos. Sobre. El. Tiene que tener. Un puesto central. Para tener un ojo. Sobre todo. Pero no. Quedarse. Pegado. Por solo. Es. Cuesta. Es un trabajo. Que hacemos. Con los expertos. Con los docentes de INACAP. Se hace. Lento. Evidente. La cosa. No se puede. No es una revolución. Solamente. Una pequeñita revolución. El docente de INACAP 2.0. Como vean. En su. Es la versión 2.0. Del docente de INACAP. Y tengo fe. Que va a funcionar. Porque. Tenemos docentes. Muy. Muy involucrados. En. En su pega. La estrategia. Entonces. Estábamos hablando de los trabajos. Trabajo. Práctico. En este caso. El trabajo que vimos. Es ese. El trabajo de dirección. El número 5. El otro grupo va a trabajar sobre el sistema de suspensión. Y otro grupo va a trabajar sobre el sistema de freno. ¿Eh? Antes de eso. Voy a hacer un curso. Por eso que acá se llama. Una estrategia deductiva. Vamos a ver también que hay otra manera de trabajar con alumnos. La deductiva es la más conocida. Me voy al curso. Tiene la teoría. Se va al taller. Pone en práctica. Se capacitó. Miles de miles de técnicos así. Así que. Funciona muy bien. Esta manera de trabajar. Pero si podemos. A veces cambiar. Pero interesante. Entonces. Veamos los documentos. Los trabajos rotativos. Cada grupo va a pasar sobre cada. Cada puesto. Ahora. Este grupo se toca la dirección. Mañana. O la semana pasada. La semana. La próxima semana. Va a tocarte. Suspensión. Y freno. Es muy interesante. Porque yo. Lo vi. En mi trabajo. Y pienso que el docente de Incap. Que está empezando a trabajar sobre eso. El grupo que estaba sobre dirección. Está mirando. Que está haciendo sobre dirección. Sobre suspensión. Y pregunta al profe. La próxima semana. En nuestro grupo. Vamos a suspensión. Entonces. Está mirando un poco. Lo que está haciendo el otro grupo. Y tiene ganas. De hacerlo. También. Igual para el grupo de suspensión. La próxima semana. Si va a venir a hacer. Así que finalmente. A la primera sesión. El alumno ve un poco. Lo que va a haber. En los dos. Tres semanas que sigue. Porque vio en otro grupo. Que lo hizo. Puede ser una solución. Para el absenteísmo. Pero no sé. Si hay mucho absenteísmo. A Incap. A Francia. Alguna vez. Ocurre. A cada fin de sesiones. Una síntesis. Hacer con el grupo. Un poco. Un balance. De que se hizo hoy. Y todo eso. ¿No? Algo sencillo. Se vio un poco de elecciones. Ya. Chiquillos. Que vimos. Que vimos hoy. Hay algunos que son con un motor. Hay algunos que son sin motor. Solamente el volante. Algunos con aceite. Simple. El alumno va a llegar un poco. Dando información. Con su equivocación. Al taller. Y. Después vamos. A formalizar. Ok. Si está. Solamente con el volante. La camallera. Es una tradicional. Si. Un motor eléctrico. Es una eléctrica. Y clasificar un poco. Todos los sistemas de dirección. Para tener un poco. Una visión global. De lo que existe. Ese funciona muy bien. Pero ese funciona mejor. Pero ese no se puede aplicar todos los días. En este caso. Estrategia inductiva. El alumno se va directamente en el taller. Directamente en el taller. Solamente con el documento recurso que vimos. Y su trabajo práctico. Y la se trabaja la autonomía. De verdad. Porque llega sobre un sistema. Así. Si se va a buscar la información. Y. También se va a hacer la votación. Y una síntesis. A cada fin de sesiones. Y a la fin de la secuencia. Un curso de tecnología. En este caso. Un curso de tecnología. De los trenes. Finalmente. Finalmente. El tren completo. Dirección. Suspansión. Freno. Con su diferente parte. Eso funciona bien. Porque finalmente. El curso de tecnología. El alumno llega. Con el conocimiento. Con el. Dentro del contexto. Finalmente. No llega en el curso de tecnología. Ya. ¿De qué se va a hablar hoy? ¿De qué me va a hablar? Y se pierde. Porque no está en el contexto. Esto. Es. Es. Funciona. Se capacitó. Miles de técnicos. Que debo repetirlo. Pero acá. Se transforma más. En una charla. Los alumnos. Son muy. Muy activos. Y va a contestar. Sí. Pero profe. En mi caso. Pasó eso. Con este tipo de dirección. Y permite devolver. Sobre la. La teoría. Y dar. Un. 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 docento de INACAP que miran ahora mismo lo invito, mi email está abierto que sea parte del sistema banco chileno o no el proceso está abierto y puedo dar informaciones al respecto cuando quieren del concepto al detalle y del detalle al concepto ¿de qué se trata? acá tenemos una herramienta que se llama la función global bastante interesante difícil a poner en marcha es decir, para un sistema sacar un poco el concepto del sistema cuesta pero cuando se logra es muy interesante para el alumno ¿por qué? finalmente un motor de combustión interna, ¿qué entra? una energía química que sale una energía mecánica, con perdida calor, todo eso, transformar energía química, energía mecánica no más, necesitamos hay los parámetros físicos de fuera que entra en juego la acción del conductor energía eléctrica el toque de resistencia finalmente en un cuadro tenemos el concepto completo sin entrar en el detalle y después vamos al taller y ver un poco el ciclo el ciclo auto y diesel un ejemplo pero finalmente la función global queda igual que sea un diesel un benzinero la función global queda igual entonces tener el concepto del motor eso puede funcionar sobre un sistema de inyección y si se hace sobre un sistema de inyección cuando va a salir un nuevo sistema de inyección revolucionario el alumno que tiene eso en cabeza el concepto va a entender el nuevo sistema de inyección porque no va a revolucionarse de por siempre hay fundamentales que se quedan así que eso permite tener una base sólida para el futuro de la automotriz y siempre todo eso con trabajo rotativo formalizar el conocimiento es la famosa síntesis ¿cómo funciona? primera vez preguntar a los alumnos ¿qué vimos hoy? generalmente lo que hizo yo dos 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 pantallas con el pulmón ya vimos eso y yo noto 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 todo 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 que se hizo dice cosa más loca que todo alguna vez pero anotarlo hay algún alumno que ve cosas que bastante raras es posible pero finalmente pero sale algo así que lo noto y después formalizar un poco como el sistema de dirección vi con aceite vi con con motor eléctrico ok bueno ¿cómo podemos hacer una formalización de todo eso? vamos a hacer una repartición muy clara de eso y finalmente la meta es que el alumno sale con una hoja bien clara que corresponde a su objetivo del día o de la semana con todos los sistemas de dirección que puede encontrar en su carrera que tiene la misma función global podemos también hablar de la función global la misma manera lo que entra lo que sale lo que necesita la misma solamente cambia las energías que vamos a meter en 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 movimiento para que funcione el sistema de dirección así que ahí se termina que tristeza muchas gracias muchas gracias agradecemos al señor Kiefer Kiefer